Los tumores de hueso se pueden clasificar de distintas formas. Pueden ser tumores que produzcan hueso, que son los tumores osteogénicos, que produzcan cartílago, o sea, los sarcomas, por ejemplo, o los estiomacondroide, o los mixtos, ¿no? Ahora, el tumor maligno primario significa que es propio del hueso, ¿no es cierto? No es una metástasis. Sí. Más frecuente es, tenemos el tumor de células gigantes, el sarcoma osteogénico, o también llamado osteosarcoma. Es lo mismo. Sarcoma osteogénico es igual que osteosarcoma. El condrosarcoma, el osteocondroma, o ninguno de los anteriores. Para eso tenemos acá una lámina. Ok, para clasificarlos entonces, acá tenemos uno de los tumores más frecuentes de hueso. Primero tenemos el osteosarcoma, o también llamado sarcoma osteogénico. Es lo mismo. El osteosarcoma es un tumor, acuérdense, sarcoma, eso significa maligno. Es un tumor maligno que sobre todo se da en los huesos largos, en los huesos largos, y es el tumor maligno primario más frecuente, el osteosarcoma. Y sobre todo se da en las metáfisis. Acuérdense de las partes del hueso, tenemos las epífisis, la parte más distal, la diáfisis, la parte más central y más larga, y las metáfisis que son entre la epífisis y la diáfisis. Entonces también lo clasifican, o dependiendo de dónde se produce en mayor frecuencia, puede uno especular o saber qué tumor es, ¿no? El tumor, el osteosarcoma, es aquel tumor maligno primario más frecuente de la metáfisis del hueso, o sea aquí, y es el que produce esta imagen radiológica en sol naciente. O sea, este es el tumor y sale con unas espículas, que es el hueso que se está formando. Eso se llama en sol naciente. O también tiene otra característica radiológica, que es el triángulo de Kortman, si no me equivoco. Es un triángulo que es como una tienda de campaña que se da por el periósteo, ¿no? Crece el hueso y el periósteo también hace esta formación. Sobre todo, como le digo, el tumor de huesos largos alrededor de las rodillas. Es muy común que se vea en las rodillas de los pacientes el osteosarcoma. Luego tenemos el tumor de células gigantes. Como su nombre lo dice, el tumor de células gigantes es un tumor que tiene una histología de células gigantes. Ojo que no todo lo que tenga células gigantes es maligno, pero en este caso, sí. Ya, pero este es un tumor de tipo benigno, el tumor de células gigantes. Es de células mononucleares. Las células gigantes son generalmente mononucleares porque son como que macrófagos. Acuérdense que los osteoclastos, que son macrófagos del hueso, son células gigantes. Entonces, por ahí viene la cosa, ¿no? El tumor de células gigantes son de estas células. Es el 20% de los tumores y sobre todo se da en las epífisis, o sea, en las zonas donde está la superficie articular, ¿ok? La parte más distal del hueso. Y se ve también en rodillas, muy común en rodillas. Luego tenemos el chondrosarcoma. El chondrosarcoma es un tumor maligno, pero que produce cartílago. En cambio, el osteosarcoma, ¿qué me produce? Hueso. El chondrosarcoma es el tumor maligno primario segundo en frecuencia. Primero, ¿quién tengo? El osteosarcoma. Y en segundo lugar tenemos al chondrosarcoma. Este forma cartílago y sobre todo se ubica en el esqueleto axial, o sea, en la columna. Ahí es donde se ubica el chondrosarcoma, a diferencia del osteosarcoma que es de huesos largos. Acá, por ejemplo, vemos una columna, huesos de la columna vertebral, y acá se torna la lesión. Son estas celulitas malignas que se producen en el chondrosarcoma. Son chondrositos malignos. Estos chondrositos empiezan a proliferar, ¿no? Tienen una deformación autónoma sin control alguno y forman cartílago, cartílago, cartílago. Pero son chondrositos malignos. El osteocondroma, el osteocondroma es un tumor benigno que produce también cartílago. Y es el tumor benigno más frecuente. O sea, de los malignos el más frecuente es el osteosarcoma. El escidio en frecuencia, el chondrosarcoma. Y de los benignos el más frecuente es el osteocondroma. Son tumores de cartílago. ¿Ya? Como masitas de cartílago, pero es un cartílago benigno. Y sobre todo en las metáfisis de los huesos largos. Entonces acá tenemos en la pregunta, me dicen, ¿cuál es el tumor benigno primario? Porque en secundario es diferente. La metástasis a hueso lo dan los tumores sobre todo. De profundo y de mamá. El tumor benigno, el primer tema frecuente del hueso es el tumor benigno de células gigantes. No, es benigno primero. El sarcoma osteogénico o osteosarcoma es lo mismo y es el más frecuente. El chondrosarcoma es el segundo en frecuencia. El osteocondroma es el benigno, pero el más frecuente benigno. Bueno, en ninguno de los anteriores. La primera respuesta es sarcoma osteogénico. La osificación. Para que se forme un hueso, el término se llama osificación. La osificación puede ser de dos tipos. Vamos a hablar primero. Acá la pregunta es del tipo endocondral. Dice, se inicia según su pieza de cartílago y alino, da al hueso un aspecto esponjoso, no es responsable de la formación de huesos largos, se inicia por diferenciaciones de células similares a los fibroblastos jóvenes y se encuentra en la fontanela en los recién nacidos. El hueso, como les dije, se puede formar de dos tipos. O bien es endocondral o bien es intramembranoso. ¿Qué significa endocondral? Significa que de un modelo, o sea, el cuerpo hace un modelo de cartílago, de un huesito, y ese cartílago lo osifica. O sea, el origen es cartílago. Y de ahí lo mineraliza y hace hueso. Eso es lo que hace todos los huesos largos, sobre todo, de nuestro cuerpo. Tiene un modelo como una plantilla de cartílago y empieza a hacer puntos de osificación. Osificación primaria y después osificación secundaria. Es esta parte de osificación por donde queda este cartílago y es esa osificación la que hace que crezcamos en longitud. A partir de acá empieza a hacerse hueso y empieza uno a crecer en longitud. Es una osificación de tipo endocondral. Es la que se hace también para crecer, ¿no es cierto? Y la de los huesos largos. En cambio, la osificación intramembranosa es la osificación que se hace a partir del tejido mesenquimal. Acuérdense que el mesenquimal es un tejido primario, por así decirlo, del cual se van a diferenciar. Pero no se va a diferenciar a cartílago, como en este caso, sino se diferencia directamente a hueso. O sea, no hay un molde de cartílago. Simplemente son tejido mesenquimal, se transforma en osteoblasto, luego osteocito y le forma hueso. Y eso sobre todo se da en huesos planos. La fontanela, que es la que tiene el recién nacido, que es un tejido laxo que deben haberle palpado, no es cartílago. Es tejido mesenquimal que con el tiempo, poco a poco, es un punto de osificación de tipo intramembranosa. O sea, alguien no hace molde de cartílago, sino es de frente a ese hueso, ya de ese tejido blando que es, no es cartílago. La osificación endocondral se inicia sobre una pieza de cartílago, sí, y alino, similar al hueso que se formará. O sea, acuérdense que el cartílago tiene tres tipos de cartílago. Hay el cartílago y alino, hay el cartílago elástico y el fibrocartílago. El cartílago y alino es el más común, el que tenemos más en el cuerpo, sobre todo en los huesos, ¿ok? Los de las articulaciones, eso. El cartílago elástico es el que tenemos en la punta de la nariz, en las orejas, lo tenemos en la glotis, ya, ese es cartílago elástico. Y el fibrocartílago es un cartílago más duro, y eso se ve en dónde, en la sínfisis pública y entre las vértebras, ya. Entonces, estos tres tipos de cartílago va a depender de la cantidad o del tipo de matriz extracelular para que sean estos cartílagos. Pero el que hay en hueso, en huesos largos, en articulaciones, es el cartílago y alino, es el más abundante. Da al hueso un aspecto esponjoso, no tiene nada que ver. Los huesos pueden ser dos tipos, ¿no? El esponjoso y el que es no esponjoso. El esponjoso es el que tiene estas trabeculitas, y entre trabécula y trabécula tenemos médula ósea. La médula ósea es ahí donde se forman los elementos hematopoyéticos, pero cualquiera de las dos, tanto la intramembranosa como la endocondral, hacen hueso esponjoso. No tiene nada que ver en eso. No es responsable de la formación de huesos largos, falso, porque es el responsable de la formación de huesos largos, la osificación endocondral. Se inicia por diferenciación de células similares a fibroblastos jóvenes. No, esto de aquí vendría a ser sobre todo lo de acá, la notificación intramembranosa, que son tejidos mesenquimales, fibroblastos, qué sé yo, que se transforman en células de hueso. ¿Y se encuentra en la fontanera de los recién nacidos? No. Lo que se encuentra en la fontanera de los recién nacidos es la osificación de tipo intramembranosa. No hacen endocondral. Esto ya lo hemos visto múltiples veces. La tensión histológica para diagnosticar amiloidosis es rojo de Congo. Muy bien. Acá tenemos el PAS. El PAS es una coloración que se usa para membrana basal. Si quieren ver membrana basal de cualquier tipo, ya sea en la piel, ya sea en el glomérulo, en el pulmón, utilizan PAS. Si quieren ver glicógeno, o sea, este material que se acumula en las células, utilizas PAS. Si quieres ver cándida, hongos, utilizas PAS para también pinta. El azul de Prusia, que es lo que hemos visto acá, pinta hierro. O sea, si tú quieres ver acúmulo de hierro o sangrados, lo vas a pintar con azul de Prusia o azul de PAS. O sea, la coloración, el colorante es PAS y la tensión que hace se llama azul de Prusia. Y el rojo de Congo es lo que me pinta a mí el amiloide. Es exclusivo del amiloide. Que con inmunofluorescencia o con microscopía de... se pinta de color verde manzana. Pero acá está en H&E nada más. O sea, amatocina y diocina y con microscopía óptica. Ahora vamos a ver el músculo. Sarcómera. La sarcómera es la unidad funcional del tejido muscular. En la sarcómera hay una serie de elementos, líneas, puntos, bandas, etc. Tienen que saber qué cosa es cada una de ellas. La sarcómera está comprendida entre tres líneas Z, dos líneas Z, dos bandas A, dos bandas I, una línea Z y una banda A. Entonces, para esto, tenemos que irnos a la parte del músculo. La sarcómera es la unidad funcional del tejido muscular. La sarcómera está dada por dos elementos importantes. Los filamentos de actina o delgados y los filamentos de miocina o gruesos. Entre línea Z y línea Z es una sarcómera. Dos líneas Z me forman una sarcómera. La sarcómera está formada por, en el centro, la línea o las bandas gruesas o de miocina. Y hacia la periferia tenemos a las de actina. ¿Ok? Si se acuerdan un poco, esto es de histología. Y tenemos en el centro la línea M. ¿Tres líneas Z me hace la sarcómera? No, porque sería uno, dos y por acá tendría que haber otra línea Z. Eso no es una sarcómera. Ahí habrían dos sarcómeras. Dos líneas Z sí, una línea acá, otra línea acá. Dos bandas A. La banda A es esta zona de acá. La banda A está formada por filamentos gruesos y filamentos delgados. Banda A, filamento grueso y filamento delgado. La banda A está formada solo por filamentos delgados. Y la banda H solo por filamentos gruesos. Ya estoy en memoria también. Dos bandas A son estas de acá. Sería esta banda con esta banda, no. Porque en realidad va desde la línea, desde aquí hasta acá. Es la sarcómera. Una línea Z y una banda A no, no tiene nada que ver. Acá, la sarcoma está dada por dos líneas Z. Las válvulas de Heister. Esta es un poco ya de anatomía. En el tracto gastrointestinal hay una serie de válvulas, pliegues, que tienen nombres propios muchas veces. ¿Cuál es el objetivo de los pliegues? Aumentar la superficie. La superficie del tracto gastrointestinal. Tenemos, las válvulas de Heister se encuentran en duodeno, yeyuno, cístico, colon ascendente o apéndice secal. El intestino delgado, ustedes saben que es el órgano en el cual se hace la absorción de casi, de todo, casi todos los nutrientes, ¿no es cierto? Y el intestino delgado para eso necesita ampliar su área de absorción. Para ello tiene ciertos trucos. Uno son las microvellosidades. Cada célula, cada enterocito tiene unos pelitos. Y esos pelitos hacen que aumente la superficie del intestino. Va uno. Tiene vellosidades. Las vellosidades están dadas por la mucosa que hace esto. Y luego tenemos los pliegues. Los pliegues son las vellosidades, tú las puedes ver macroscópicamente, se ven acá como unos pelitos chiquititos acá. Esas son vellosidades. Pero los pliegues sí se ven así como estas líneas circulares que están formadas por mucosa y están formadas también por muscular. O sea, tiene todo. Es todo. Y estos se llaman pliegues circulares o también llamadas válvulas de Kerkrin. Ese es el epémulo que tienen. El intestino grueso tiene unos pliegues también, que son estos de acá, que son pliegues semilunares. Así se llaman. No tienen un nombre propio, menos mal. Solamente se llaman pliegues semilunares. En cambio, la vesícula biliar tiene unas valvulitas acá, en el conducto cístico. Y estas se llaman válvulas de Heister. El duodeno tendría válvulas de Kerkrin. El yeyuno también tiene válvulas de Kerkrin. El cístico, válvulas de Heister. El colon ascendente tiene sus pliegues semilunares. El apéndice no, ¿no? El apéndice no tiene mayor cosa. Entonces, acá la respuesta es conducto cístico. En la fibra amarilla. La fibra amarilla es una enfermedad dada por un virus, el flavivirus, que tiene cierta predilección por dos órganos importantes. Tenemos, esto es también en memoria, hígado y riñón. ¿Ok? Hace hígado y riñón. Produce necrosis del hígado y también de la zona del riñón. Son los dos órganos de Heister principales de la fiebre amarilla. Las lesiones dérmicas en la lepra. La lepra es una enfermedad crónica dada por micobacterium leprae o también llamada enfermedad de Hansen. Que es una enfermedad que está en la tierra desde tiempos remotos y no es muy común ahora. La infección o el contagio no se sabe muy bien, parece que es de persona a persona. Pero tiene bastante tiempo de incubación para que se produzca la lesión. Y a la lepra le gustan mucho las zonas frías del cuerpo. Por lo tanto, generalmente se va a las manos y se va a la cara. Que son zonas en las cuales están más frías que las demás partes del cuerpo. La lepra puede ser de tipo lepromatosa o puede ser tuberculoide. Porque produce unas cosas macroscópicas un poco como tubérculos, estas cosas de acá. A la lepra, como el micobacterium, le gusta mucho la piel. Sobre todo la piel. Y hay dos tipos como le digo. La lepra lepromatosa, la célula que daña, es el macrófago. Al igual que la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis, la célula de la diana era el macrófago. Igual la lepra. Es un micobacterium. Y hace gran cantidad de macrófagos con estos basilitos que lo ven acá. Que son estos palitos, porque es un vacilo. Pero no forma un... Están ahí como que tiradas los macrófagos un montón. Sobre todo en la zona de la dermis y tiene una zona clara. Esto es bien característico a nivel microscópico. En cambio, la lepra tuberculoide, como su nombre lo dice, tuberculoide, hace granulomas. O sea, los macrófagos se engloban, se juntan entre ellos y forman células gigantes, multinucleadas y granulomas. Muy parecido a lo que hace la tele. Pero no es la necrosis casiosa, este tipo de micobacterium. Tiene también infiltrado inflamatorio crónico, células plasmáticas, cualquier cantidad, y hace estos granulomas. Y acá, sí, no hay mucho vacilo. Acá sí hay más vacilo. Tiene colaboraciones especiales también para ver el micobacterium leprae. Entonces, las lesiones dérmicas en la lepra lepromatosa presentan una gran cantidad de los siguientes elementos celulares. Células plasmáticas, no. Más células plasmáticas tienen la tuberculoide. Neutrófilos, no. Como es micobacterium, como la TN, no produce inflamación aguda, sino más es crónico. Acuérdense que todo lo que es crónico es mononuclear. Entonces, no va por ahí. Linfocitos, hay linfocitos, pero no tanto. Células gigantes multinucleadas lo hace la lepra tuberculoide. No lo hace la lepra lepromatosa. Lo que sí hace es macrófagos. Tiene gran cantidad de macrófagos la lepra lepromatosa. Los infartos. Como les dije, los infartos pueden ser divididos de dos formas. Blancos o anémicos o infartos rojos. Y eso es dependiendo de la macroscopía. Si yo veo un órgano blanco, eso es un infarto blanco. Si veo un órgano que ha sufrido un infarto, está totalmente rojo, es un infarto rojo. Acá tenemos, ¿en cuál de ellos se presenta característico el infarto anémico o blanco? En el vaso, intestino, cualquiera de los intestinos, ovario, pulmón. El infarto blanco, acá lo ven, generalmente se encuña. Entonces, hace como un triangulito, ¿no es cierto? Se da en aquellos órganos que tienen circulación terminal. O sea, tienen una sola arteria o un solo vaso que irriga todo el órgano. Entonces, ese vaso o ese pedacito de vaso se ocluye y me hace necrosis isquémica. Sobre todo de órganos sólidos. Este es el vaso. Y el vaso es uno de los característicos. El infarto rojo o hemorrágico, sobre todo es de órganos laxos. O sea, órganos blandos. Como por ejemplo el pulmón y el intestino delgado. Y ricamente vascularizados. O sea, acuérdense que el intestino tiene pues esa arca de riolano y toda una serie de anastomosis entre sus arterias. Cosa que si hay una alteración de una, hay una arteria que nuevamente va por él y lo va a irrigar. Y eso hace el infarto rojo o hemorrágico. Entonces, ¿en qué órganos se presentan infartos blancos o anémicos? Sobre todo en el vaso. Los demás órganos, a pesar de que el ovario es un órgano sólido, pero tiene vascularización bastante. Los demás son órganos laxos y tienen bastante vascularización. Son ricos. Entonces, hacen infartos de tipo hemorrágico o como que sangrantes. Neoplasia malina intrepitemial. ¿A qué se llama neoplasia malina intrepitemial? La neoplasia malina intrepitemial es el tumor, es la célula neoplásica que no ha pasado la membrana basal. O sea, está in situ. Si una vez rompe la membrana basal, eso se llama ya infiltrante. Un cáncer, una neoplasia infiltrante. Los tumores in situ son, menos mal, se reseca y el paciente queda curado. ¿Ok? Entonces, los hay neoplasias intrepitemiales en todas las... Generalmente esto se ve en epitelios. O sea, en piel, en cérvix, en próstata también podemos ver, en vagina, en vulva. Podemos ver todas estas neoplasias de tipo intrepitemial. Acuérdense, no sobrepasa la membrana basal. Esa es la característica. Tenemos enfermedad de Bowen, de Darier, Pacayasu, la enfermedad fibroquística de la mama y el esófago de Barret. El esófago de Barret, ¿qué cosa era? Era una metaplasia. No es una displasia, no es una anaplasia, nada. Es solamente metaplasia de epitelio escamoso a epitelio cilíndrico. Entonces, esto no es una neoplasia. Metaplasia. La enfermedad de Darier es una enfermedad, es una genodermatosis. ¿Qué cosa es una genodermatosis? Es una enfermedad en la cual el paciente nace con esa predisposición genética. Ya no es causada por un virus, algún inflamatorio, no. El paciente nace con una alteración genética en la cual el paciente hace estas lesiones hiperkeratóticas en la piel. Y eso es su alteración de lo que es el estratocornio o el epidermis, el epidermis sobre todo, de la piel del paciente. No es una neoplasia, es una genodermatosis. Los cambios fibroquísticos de la mama. Los cambios fibroquísticos de la mama son cambios que una mujer en edad fértil los tiene por alteraciones hormonales, se dicen muchas veces, en las cuales la paciente ¿qué hace? Hace estos quistes de los ductos mamarios, hace fibrosis, pues se llama fibroquístico, hace adenosis, y esto es benigno, es benigno, es muy común encontrar estos cambios fibroquísticos, a veces hay de dolor, alguna masita por ahí, le hacen la biopsia y sale esto. Esto es benigno, son cambios hormonales nada más, o por la edad de la paciente. La enfermedad de Takayasu, ya habíamos hablado anteriormente, es una arteritis, pero ¿qué? De grandes vasos. Las enfermedades de Takayasu, las vasculitis, son dependiendo del tamaño del vaso. Y en este caso la enfermedad de Takayasu se ve sobre todo en mujeres asiáticas, acá no se ve mucho, en la cual la alteración se da a nivel de la aorta, y de las ramas de la aorta, el tonco, son arterias, son vasculitis de grandes vasos. No es una neoplasia. Y luego tenemos la enfermedad de Bowen. La enfermedad de Bowen es un epónimo, Bowen, en el cual lo que hay es una alteración, una displasia de todo el estrato o de la epidermis. Ven que las células están de diferente tamaño, algunas más oscuras, otras más claras, y hay un desorden. Esa es una neoplasia intrepitelial. No ha pasado la membrana basal, está simplemente en la epidermis. Eso se llama enfermedad de Bowen. Es la neoplasia in situ de la piel. Entonces acá la respuesta es enfermedad de Bowen, Darier no es, porque no es una neoplasia. Takayasu tampoco es una neoplasia. La enfermedad fibroquística de la mama es una enfermedad, es benigno. Y el esófago de Barrett es una metaplasia. Esta enfermedad de Bowen es in situ. Si el paciente no sigue con eso, eso en algún momento va a pasar la membrana basal, y eso ya se llama infiltrante. Y ya no se llama Bowen, se llama carcinoma epidermoide infiltrante. Este es un carcinoma in situ. Vamos con neuroendocrinoide. La obstrucción ureteral con insuficiencia renal constituye un resultado frecuente de... Vamos un poco de oncología acá. Acá tenemos que saber los tumores. Bueno, en este caso tenemos renal, vesical, cervical, prostático y endometrial. Todos, si se dan cuenta, son de la zona de abdomen bajo. Y cuya, dice, ¿cuál de ellas hace con mayor frecuencia? Porque todas pueden hacer, el endometrial no tanto, pero con mayor frecuencia hacen obstrucción de los ureteres y por lo tanto puede hacer insuficiencia renal. Es el carcinoma cervical, la mujer. Acá tienen que hablar un poquito del estadiaje. Del estadiaje del carcinoma de cervix, que seguro les van a preguntar. El carcinoma de cervix hay estadio 1, 2, 3 y 4. El estadio 1 a su vez se subdivide. Pero lo importante aquí es que la neoplasia solamente está en el cervix. ¿Ok? Es solamente en el cervix, no pasa más allá. Y el tamaño, es menos de 4 centímetros de tamaño. El estadio número 2 es más de 4 centímetros y llega ya un poco, no llega al tercio inferior de vagina. O sea, está arriba nada más. Ya agarró cervix y agarró parte de lo que es la vagina. El estadio 3a ya agarra pared pélvica. ¿Ok? Pared pélvica, ligamentos. Y el estadio 4 es muy frecuente que obstruya ureteres por la cercanía que tiene. Al obstruir ureteres me hace hidronefrosis. Al hacerme hidronefrosis me hace también reflujo del ureter hacia el riñón. Y me puede producir insuficiencia renal a la larga. Obviamente eso es largo plazo, ¿no? Una paciente que no se ha hecho controles. El renal, el vesical y el prostático también te pueden hacer obstrucción ureteral. Pero no es tan frecuente como sí se ve en el carcinoma de cervix. En endometrial no tanto. En endometrial no hace tanto ese tipo de comportamiento. La neoplasia mamaria. La mama tiene dos partes. Tiene una parte epitelial que es el asino. ¿Ok? El lobulillo mamario, mejor dicho, el lobulillo. Y una parte mesenquimal que es la parte del estroma mamario. Los tumores generalmente de mama se dan en la parte epitelial. O sea, en el lobulillo mamario. Y el lobulillo tiene a su vez dos partes. El lobulito, propiamente dicho, donde se produce, este, donde es la glándula, porque es una glándula finalmente la mama, una glándula especializada. Y los ductos mamarios. Los más frecuentes son los de los ductos. Carcinoma ductal infiltrativo. Carcinoma lobular. Lobular es el lobulillo, o sea, la parte del epitelio de la mama. Carcinoma musinoso es un tipo de carcinoma ductal, pero que forma musina o moco. Y es de muy mal pronóstico. Y el medular es un carcinoma que hace, que puede hacerte diferenciación escamosa, puede hacerte diferenciación ósea, etc. Y el cistosarcoma filodes es el tumor que se da de los fibroadenomas. Ustedes han escuchado los fibroadenomas en las mujeres jóvenes, que son esas masas de tumoración benigna. Con el tiempo, algunas de ellas pueden hacerse malignas. Y esto se llama cistosarcoma filodes. Hay tumor filodes benigno, hay tumor filodes borderline, o sea, que está entre que sí y que no es benigno maligno. Y hay el tumor filodes maligno, que es este de acá. Y este es un tumor de tipo epitelial y mesenquimal. O sea, tiene tumor de epitelio y tiene tumor de estroma. En cambio, los demás son puramente epiteliales. ¿Ok? El menos frecuente es el cistosarcoma filodes. Es muy raro. Existe, pero es muy raro. Los más frecuentes son los carcinomas, o sea, los de epitelio. Los sarcomas, acuérdense que todo lo que es sarcoma generalmente es lo que no es epitelio, pero que tampoco es nifeide. Es el tejido mesenquimal. Entonces acá, el tumor o el tipo menos frecuente de neoplasia mamaria es el cistosarcoma filodes. Los más comunes, y es más, el que se lleva, el de cabeza, es el carcinoma ductal. Es el más común de todos los cánceres de mama, malignos. Porque de los benignos el más común es el fibroadenoma, que es un tumor benigno, se estirve y ahí quedó. Carcinoma de tiroides. Tiroides, acuérdense, es una glándula endocrina situada pues delante de la tráquea. Y tiene dos partes. Sí, tiene los folículos tiroideos, que está formado por el epitelio cúbico, y tiene las células que producen, las células C o que producen calcitonina. Esto es lo normal. Lo normal es que haya tejido el folículo y el coloide. Folículo y coloide, folículo y coloide. Eso es un tejido en tiroideo normal. El carcinoma papilar, como su nombre lo dice, forma papilas, deditos. Y acá lo vemos, son estos deditos que ven. Hace cuerpos de samoma, si se llaman. Cuerpos de samoma también se ve en el carcinoma papilar. El folicular es cuando los folículos, que son estos de acá, crecen. Pero obviamente en una forma autónoma, demasiado. Y forman folículos. Por eso se llama carcinoma folicular. El medular es de las células C. O sea, el tumor no es del folículo. El tumor es de las células C, que son células que producen calcitonina. Entonces el paciente puede tener, a nivel de sangre, medirle calcitonina y las probabilidades que lo tenga elevado. Y el anaplásico es el tumor, el más feo, ¿no? Es decir, el más abigarrado, bizarro, de las células foliculares, que no hay una forma especial. En oncología, o en histología, o en patología, nosotros le ponemos el nombre de acuerdo a lo que nos parece, ¿no? Si forma papilas, papilar. Si forma folículos, folicular. El medular, porque es de las células C. Y el anaplásico, porque no tiene forma de nada. Que no hace forma de nada, es un tumor maligno. El más frecuente es el papilar y el menos frecuente es el anaplásico. Y la anemoténica es, por fin, me acuerdo. P de papilar, F de folicular, M de medular y acuerdo de anaplásico. Siempre, en primer lugar, el papilar. Entonces, el tumor maligno primario más frecuente de la tiroides es el carcinoma papilar. Células grandes, no, no hay. Anaplásico es este de aquí, es el menos frecuente. Vamos con infecciosas ahora. Para los cuerpos de idónovas. Estas son las enfermedades de transmisión sexual. Sífilis, granuloma inguinal, el chancroide, el infogranuloma venereo o la gonorrea. Ya, dentro de las patologías de las enfermedades de transmisión sexual, las más frecuentes son el chancroide, que es dado por el hemófilus duquei. El chancroide. Y este duele. Ah, bueno, dermatofitos, eso sí. Y el granuloma inguinal, que es diferente al infogranuloma. Ojo, granuloma, linfogranuloma. El granuloma inguinal está dado por la clepsiela granulomatis. El infogranuloma venereo es por la clamidia tracomatis. Y bueno, la sífilis por el treponema pálido. Muy bien, los cuerpos de Donovan son estas inclusiones que se ven en las células, que son, acá no se ve muy bien, bueno, la luz no nos ayuda, pero se ve acá sí. Son estos puntitos que son los, así se llaman, cuerpos de Donovan, y esto está dado por el granuloma inguinal, que es este de acá, la clepsiela granulomatis o calimatobacterium, creo que también se le llama. Esta de acá, la clepsiela granulomatis. Granulomatis. Cuerpos de Donovan sífilis no hace cuerpos, el chancróleo tampoco, el infogranuloma tampoco y la gonorrea tampoco, ¿no? La gonorrea es la que causa la disuria, ¿no? Esa secreción, uretritis, y en la mujer produce EPIS, ¿no? Enfermedad pélvico inflamatoria y puede llegar a ser infertil por la inflamación, sobre todo porque se da las trompas. Vamos hablando un poco de renal. En renal es importante el examen de orina, ¿ok? El riñón es un filtro. Es un filtro, el glomérulo en general es un filtro. Él no permite que pasen ciertas sustancias a la orina y que se queden en el organismo. ¿Cuál de ellas, porque nosotros no es normal que haya hematuria, ni glucosuria, ni todas estas de acá, ¿no es cierto? Es que, ¿cuál de ellas me indica sí o sí que hay un daño del glomérulo? O sea, una inflamación o una alteración del parenquima renal. Para ello, tenemos que acordarnos un poco, creo que eso no lo puse, acordarnos un poco de lo que es la barrera hematurinaria. La barrera hematurinaria está formada por tres cosas importantes. Por un lado tenemos el sinusoide, el capilar, perdón, el capilar. Quiere decir, ustedes se acuerdan cómo es la anatomía de un ovillo o un penacho glomerular. Viene una arteriola, hace un ovillo y sale otra arteriola. Y ahí, en ese ovillo, es donde se va a filtrar o no las sustancias que van a llegar por sangre. Entonces, ahí tenemos a los capilares. El tipo de capilar en el glomerulo es capilar fenestrado. ¿Por qué? Porque tiene poros, tiene huecos. Los capilares son de tres tipos. Fenestrados, sinusoidales, como los hay en el hígado, y los capilares continuos, que son los que se ven en el músculo esquelético. Mientras más poros tengas, es porque necesitas, ¿qué cosa? Necesitas intercambiar sustancias o pasar algo. El capilar fenestrado, en este caso en el del riñón, evita que salga el glóbulo rojo por el tamaño. Un glóbulo rojo mide 7 micras aproximadamente. Este de acá mide 0,1 micra, 0,3 micra más o menos. O sea, es bastante grande el glóbulo rojo como para que pueda pasar al capilar, del capilar. Luego tenemos, ¿qué cosa? La membrana basal, que es un conjunto de proteínas. Y tiene carga negativa. Y por ende, las proteínas, que son negativas, no pasan. Negativo con negativo, se repelen. Entonces, evita el pasaje de proteínas. Las proteínas no se me pueden escapar. A pesar de que las proteínas son bien chiquitas, se miren en Amstron's, no en micras. Y luego tenemos al podocito, que vendría a ser la lámina visceral de la cápsula de Bergman. El podocito es una célula que tiene como unos deditos que se llaman pedicelos. Estos pedicelos hacen unos slicks o fisuras, por así decirlo, entre pedicelo y pedicelo, que hace que, como una barrera de filtración. Y evita también que salgan sustancias. Sobre todo proteínas de tamaño mediano. Si yo tengo hematuria, puede ser, o que haya salido, ese glóbulo rojo, haya pasado toda esa membrana, o bien que tenga, de repente, una lesión a nivel de la vejiga, del ureter. Por ejemplo, un cálculo renal puede rasgar la mucosa y, por ende, producir hematuria. Entonces, no es un dato a mí que me diga que la hematuria sea una lesión parenquimatosa. O sea, puede decir, si es que se altera esta barrera, puede haber hematuria. Pero no es específico. La glucosuria, ¿qué es cosa? Es simplemente glucosa en orina. Normalmente nosotros no debemos eliminar glucosa en orina. Pero si un paciente es diabético, ¿qué sucede? Hay demasiada glucosa en sangre y supera el TM. Que era la, ¿se acuerdan en mi nefrología que teníamos el umbral de la glucosa y todo? Si supera el TM, el glomerulo y los túbulos no pueden reabsorber toda la glucosa. O sea, no es un problema de parenquima, es un problema de reabsorción. Porque hay demasiada carga de glucosa. Entonces, no es un problema renal. Es un problema de sobrecantidad, por así decirlo, de glucosa. La bilirubinuria es pigmento. El pigmento también no es, pasa simplemente porque es un pigmento, puede pasar cuando hay sobrecarga o demasiada producción de bilirubina. Elevación de la densidad específica, eso es totalmente inespecífico, se lo puede ver en muchas patologías. Acá, lo que me va a alterar, lo que va a dañarse, de todas maneras tiene que dañarse, es el hecho de que haya proteinuria. La proteinuria, si tengas demasiada proteína en sangre, no se te puede pasar. ¿Ok? Se va a pasar siempre y cuando haya una alteración de cualquiera de estas tres cosas. O bien, del capilar. Que, de todas maneras, el capilar va a pasar, porque las primeras son bien chiquititas. El problema va a ser en la membrana basal. Tiene que haber lesión de la membrana basal y eso se ve mucho en las glomerulonefritis. Que con el tiempo hacen insuficiencia renal y bueno, y dañan esto de acá. Entonces, acá el problema, o mejor dicho, la respuesta sería la proteinuria. Las glomerulonefritis es también un amplio, bastante amplio tema. Las glomerulonefritis hay de varios tipos. Tenemos la, dice, la pregunta es sobre la rápidamente progresiva. Se caracteriza desde el punto de vista histológico con la presencia de numerosos. Los glomerulonefritis se van a clasificar de acuerdo a los complejos o depósitos que se ponen en el glomerulo. El glomerulo, ustedes saben que está formado por el capilar, que es este de aquí. Aquí, ok, el capilar, la membrana basal, que lo vimos anteriormente, y los podocitos, que es la capa visceral de la cápsula de Bollman. La glomerulonefritis rápidamente progresiva. ¿Qué cosa va a haber? En la glomerulonefritis rápidamente progresiva va a haber alteración o hay, hay de tres tipos. La tipo 1, la tipo 2 y la tipo 3. En las tres lo que va a haber es agresión de la membrana basal. El problema es la membrana basal. En la tipo 1 vas a encontrar anticuerpos circulantes contra la membrana basal. Y eso se ve en el síndrome de Wood-Pastor. Wood-Pastor hace una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Daña riñón y daña pulmón. La tipo 2 es la que vas a encontrar complejos inmunes, o sea, antígeno-anticuerpo, que van a circular, sobre todo en enfermedades sistémicas. Y la tipo 3 es la pausa inmune o una vasculitis sistémica. ¿Cuál es la característica de la glomerulonefritis rápidamente progresiva? Es que va a haber alteración de la membrana basal, va a haber células inflamatorias y va a haber fibrina. Esta fibrina va a hacer que las células epiteliales van a proliferar, proliferan y forman esta media luna. Que es esto, es el glomerulone normal y acá forma esto de acá. Es una lesión extracapilar. O sea, los depósitos o la alteración se ve fuera del capilar, que es este de aquí. La rápidamente progresiva o síndrome de Woodbuster se caracteriza por depósitos dentos intramembranosos, no. Porque los depósitos no se dan en la membrana. Si bien es cierto, se daña la membrana, pero no hay depósitos intramembranosos. Túbulos con torneados proximales atróficos, puede haber, pero no es lo característico de una glomerulonefritis. Por eso es del glomerulo, no del túbulo. Pequeñas arteriolas delinizadas, no. El problema no es ser las arteriolas. Células epiteliales con forma de media luna. En realidad acá no es que sea con forma de media luna las células, sino que todas las células hacen una media luna. Por eso se ve así, como una media luna. ¿Y esto es por qué? Porque proliferan células. La fibrina aparentemente que se forma ahí, es un estímulo para que empiecen a proliferar más células y se ocluye el glomerulo. Y esto puede ser o bien en semiluna o incluso en casos muy extremos, todo el glomerulo. Entonces ya se hace una insuficiencia renal, o sea, se atrofe totalmente el glomerulo. Glomerulos y alinizados y escleróticos, no. O sea, no está y alinizado. Lo que hay es proliferación celular en media luna. Y es extracapilar, fuera del capilar. Porque hay otras células, otros complejos que van a ser dentro del capilar. Son las de acá, sí. Son células epiteliales. El epitelio tanto de la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman es un epitelio plano. Tanto la cápsula de Bowman es visceral, que es este de aquí, pegado a quién? Pegado al capilar o parietal, que es el de acá. Y entre el capilar, entre la parietal y visceral está el espacio de Bowman o espacio urinario. Si todo esto se llena de células, no se va a formar orina. Entonces no va a poder el riñón funcionar porque está lleno de algo. Y esas son células epiteliales que hacen en forma de media luna. Es muy característico. Ya, la lesión histológica primaria de la nefroesclerosis benigna. La nefroesclerosis benigna es una alteración benigna que se da en el riñón. Que puede producir hipertensión arterial porque se cierran los vasitos. Vamos a verlo acá mejor. Al parecer no se sabe la causa exacta, pero hace una yalinización de los vasos del glomérulo. Se cierran estos vasitos del glomérulo y la típica alteración macroscópica en el riñón es que se torna granular. Duro, duro y granular. El riñón debe ser liso y brillante. En este caso se torna duro y granular. ¿Qué cosa hay? Hay estrechamiento de la luz de las arteriolas por yalinización de sus paredes. Se yalinizan los vasos y hacen estrechamiento. No tiene nada que ver con glomérulo. Atrofia tubular con el tiempo pueden hacerse atrofia tubular porque no hay sangre que los vaya a irrigar. Entonces tiene que atrofiarse. Todo aquel órgano que no se utiliza o que no se irriga se atrofia. Pero esto no es lo que... O sea, esto es una consecuencia de... Pero no es la parte histológica. ¿Fibrosis intersticial puede haber? ¿Depósitos densos subendoteliales? No, no tiene nada que ver con esto. Estos depósitos son los depósitos que se ven en la glomérulo nefritis, por eso les ponen eso. Infecciones en el sistema nervioso. La neurotuberculosis o la tuberculosis en el sistema nervioso central. Se debe caracterizarse por la presencia de tumores grandes, tuberculomas, en el tejido cerebral. No se acompaña con datos de tuberculosis en ningún otro sitio del organismo. Suele ser un proceso crónico latente, se caracteriza por meningitis fibrinosa y es más frecuente en el adulto que en el niño. Vamos a ver. La neurotuberculosis o la tuberculosis en el sistema nervioso puede venir de dos formas. En realidad ha venido generalmente de un complejo primario. O sea, ingresó el vacilo, se fue al pulmón, se reactivó por X motivos, ¿no es cierto? Va, viaja por el torrente sanguíneo y puede llegar al parénquima y forma granulomitas. Y estas granulomitas pueden diseminarse y llegar al espacio subaracnoideo o directamente ir al espacio subaracnoideo. Generalmente le gusta mucho el espacio subaracnoideo al vacilo. Y lo que da principalmente o la característica patológica que uno ve en neurotuberculosis es que hace una meningitis a nivel de la base del cráneo. Así media fibrinosa, media como con puns, pero sobre todo en la base del cráneo. ¿Puede hacer tuberculomas? Sí, puede hacer tuberculomas también. Pero lo principal o lo más clásico es que haga esto. A larga data sí puede hacer tuberculomas, así como cualquier tuberculosis en cualquier parte. En el pulmón, ¿no? Igual hacia acá. Y la patología es la misma. Hace estas células gigantes de tipo Langans. Langans es de tuberculosis, acuérdense, que es como que en media luna. Las células, los núcleos se sitúan en media luna y la célula es bastante grande. Entonces, la neurotuberculosis se caracteriza por meningitis fibrinosa cerca de la base del cerebro. Es la respuesta. Es más frecuente en el de un niño. No hay ningún tipo de mayor o menor frecuencia en esos casos. No se acompaña con datos de tuberculosis en ningún otro. Generalmente sí hay tuberculosis en otro lado, solo que no se ha dado cuenta. Y que ya se ha diseminado y llegó al cerebro. Suele caracterizarse por tuberculomas. Sí hay tuberculomas, pero no es la característica. Con el tiempo sí hace tuberculomas. Pero lo principal o lo inicial es esto. Meningitis fibrinosa. La degeneración retiniana. O sea, la lesión que hay a nivel de la retina. Esto es muy clásico. Se ve en cuál de estas. El mercurio lo hemos visto. Generalmente produce demencia, delirio, tremor, insomnio, ceguera, pero no es degeneración retiniana. Puede producir ceguera, pero no es degeneración retiniana. Atrofia cerebral y retardo mental, siempre y cuando sea una madre que tenga intoxicación por mercurio y que lo pase a su bebé. El monóxido de carbono lo que hace es una necrosis de tipo licuefactiva del globus pálidus. Que era uno de los núcleos de los movimientos, ¿no es cierto? El tetracloruro de carbono hace depresión del sistema nervioso central y el metanol, o sea, el alcohol metílico, no el etílico, produce edema cerebral, necrosis hemorragica del putamen y sobre todo degeneración retiniana. Eso es lo clásico que hace un paciente alcohólico, que ya toma lo que sea y agarra el alcohol metílico y lo toma y por larga data, degeneración retiniana. Es más nocivo que el etílico. Volvemos con la glomerulonefritis. La glomerulonefritis, acá tenemos, dice, jivas o jorobas o humps en inglés, cualquiera de esas tres son los sinónimos. Sub-epiteliales, estamos hablando de qué epitelio, de la cápsula de Bowman, pero el epitelio del podocito, o sea, el epitelio de la cápsula de Bowman visceral. Nuevamente, esto es, célula endotelial, ¿ok? El endotelio del capilar de tipo fenestrado. Fenestrado, ¿por qué? Porque tiene estos huecos, ¿ok? Tiene sus fenestras. Luego tenemos la membrana basal, esta cosa de aquí, que es carga negativa y me repele a todas las proteínas. Y luego tenemos el podocito, que es la cápsula visceral. Todo lo que es visceral significa que está más pegado a la viscera, en este caso al capilar. Y el otro sería cápsula parietal, porque está más hacia la periferia, ¿ya? Y entre ellos tenemos el espacio de Bowman. Dependiendo de dónde se sitúen los complejos inmunes, se pueden clasificar, o no clasificar, pero cada patología tiene un depósito especial. Tenemos la de cambios mínimos. ¿Qué es la enfermedad de los podocitos? Acá no hay complejos ni depósitos. Simplemente el podocito, ¿qué hace? Pierde a sus pedicelos. ¿Ok? ¿Se acuerdan que los podocitos eran una célula grande que tenía unos deditos? ¿Ok? Esos eran los pedicelos. Y los pedicelos actúan como una malla, como una malla para evitar que entren y salgan sustancias. Si pierde esto, pueden salirse cosas. Entonces, esta es la enfermedad de los podocitos y es de cambios mínimos. Es la más benigna. Ven, acá está el podocito y no tiene sus piecitos, como acá. Se llama enfermedad de los podocitos. Luego tenemos la glomerulonefritis membrano-proliferativa. El problema aquí es que hay depósitos inmunes, tanto subendotelial, o sea, debajo del endotelio, aquí, e intramembranosas, o sea, en la membrana basal. Tiene dos tipos de depósitos, subendoteliales e intramembranosas. La membranosa. La membranosa es la que se va, tiene varios estadios, acá le he puesto el estadio 2. Pero empieza en la membrana basal y después se van hacia el epitelio del podocito. Y esto es lo que llamamos los complejos subepiteliales o spikes, que son como un puntita. Estos de aquí, así se ven en inglés. Eso es característico de la glomerulonefritis membranosa. Luego tenemos la de Goodpastor, que se acuerdan que era la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Y acá puede ver el problema, ¿se acuerdan que había proliferación de células epiteliales que formaban una media luna? No hay depósitos. Y la posinfecciosa, o sea, la que se ve posestretococo, de la infección por estretococo, hace las jivas, jorobas, subepiteliales, o sea, debajo del epitelio de la cápsula visceral de Bowman. ¿Ven? Entonces, si saben ustedes dónde están los complejos inmunes o los, este, estos aglomerados de anticuerpo, antígeno anticuerpo, pueden saber más o menos de qué glomerulonefritis estamos hablando. La posinfecciosa es característica, las jorobas, acuérdense. En sinoma de Goodpastor o rápidamente progresiva son la media luna. En la membranosa son los spikes, son subepiteliales. La de cambios mínimos es la enfermedad de los podocitos, o sea, se pierden los pericelos de los podocitos. ¿Quién forma jivas? La posestretococica aguda. La nefrosis lipoidea es lo mismo que enfermedad por cambio mínimo, por si acaso, es la misma, es el sinónimo. Dentro de las glomerulonefritis que hemos visto, hay anticuerpos que van a circular, porque muchos son antígeno anticuerpo. Pero solo una de ellas, la lesión es lineal, o de manera uniforme. O sea, los anticuerpos se ponen en toda la leonera anabasal de forma lineal, no se ponen por fragmentos. Y entre ellos tenemos, la única, es el síndrome de Goodpastor. O sea, la glomerulonefritis rápidamente progresiva tipo 1, porque la tipo 1 es lineal. La tipo 2 es granular, o sea, se forman gránulos, a pesar de que es rápidamente progresiva. Pero es de tipo 2, en romanos. ¿Quién hace borramiento de los pies de las células epiteliales glomerulares? La de cambios mínimos. O sea, la nefrosis lipoidea. Porque las demás, acuagrense que sean todos esos depósitos subepiteliales, subendoteliales, etc. Tumor de testículo. Más frecuente. Los tumores de testículo se pueden dividir en dos partes importantes. Primero, tiene que hacer un poco de histología. El testículo está formado por tubulos seminíferos, que son como, su nombre lo dice, tubos. Ya, huecos. Tubos, huecos, como si fuese mangueritas. Múltiples que se enrollan entre ellas. Y dentro de ellas, de los tubulos, tenemos a las células germinales, ¿ok? O sea, las espermatogonias, el espermatocito primario, el espermatocito secundario, el espermátide y el espermatozoide. Las células germinales y tenemos a las células desertoli, que son las que les brindan sostén a estas células. O sea, las alimentan, son las encargadas, son macrófagos también de vez en cuando. Y son las que producían el factor antimileriano. Y luego tenemos en el intersticio, tenemos a las células de Leydig, que producen testosterona también. Entonces, de acuerdo a ello, se han clasificado los tumores de testículo. Los hay, los tumores de células germinales y los tumores de desertoli y Leydig, que no son germinales. Y los de germinales, a su vez, se clasifican en seminoma y no seminomatosos. Siendo el tumor de células germinales el tumor más frecuente del testículo. El 90% de los tumores de testículo son de células germinales. Y de ellos, el más frecuente es el seminoma. Es un tumor maligno de testículo. Los demás son no seminomatosos. Por ejemplo, el tumor de Jonsalc o de Sacovitelino, el Coriocarcinoma y los demás, el Teratoma también. Y los demás también células de Sertoli y células de Leydig. Un poco para hablar de la clínica del seminoma. El seminoma se presenta en varones de 25 a 40 años, o sea, en edad reproductiva. Y la característica clínica es que, bueno, no produce mayor cosa que clínica de masa, nada más, ¿no? De masa escrotal. El 15% de ellos, ¿ok?, pueden tener células del sinsitio trofoblasto. Y por lo tanto producir gonadotropina coriónica humana, HSG. O sea, generalmente el seminoma puro no produce mayor marcador tumoral, ¿no? Porque dependiendo de lo que produzca, lo veo en sangre y digo, ah, ya, si es alfabetoproteína es esto, si es PLAP o lactógeno placentario es el otro. Pero en el seminoma no hay tanto eso, a menos que tenga diferenciación con sinsitio trofoblasto. O sea, puede tener alterado el HSG. El tumor es un tumor, es bastante, es grande, bueno, dependiendo de cuánto se lo haya dejado el paciente, es sólido y es de un colonio amarillento, homogéneo. Así es el tumor. Y se caracteriza, ¿por qué? Porque son células de citoplasma amplio, redondo, núcleo central, y entre el tumor y el tumor, ¿qué cosa hay? Linfocitos. Eso es lo que caracteriza al tumor del seminoma. Tiene linfocitos en el intersticio. Y eso me da la clave a mí para el diagnóstico cuando lo veo al microscopio. Entonces, el tumor testicular más frecuente es el seminoma, que es un tumor de tipo de células germinales. Germinales. ¿Por qué? Porque está acá. O sea, se produce de aquí, del túbulo seminífero de las células germinares, que son estas de acá, las espermatogonias. Seguimos con lo mismo. El tumor testicular de células germinativas, o sea, seminoma y los tumores mixtos, que son los no seminomatosos, pueden ser, suelen ser muy malignos, sí, son malignos. Son malignos, pueden hacer metástasis. Constituye un gran porcentaje de los tumores esticulares, por supuesto. Tienen más del 90%, o el 90% son tumor de células germinales. ¿Es más frecuente en varones de 25 a 35 años? Sí, es de jóvenes. Y produce alguna vez sustancias hormonales, sí. Pueden producir sustancias hormonales. Se encuentra característicamente folículo linfoides. Si ustedes se dan cuenta, todas estas de acá son lesiones o patología de tiroides. ¿No es cierto? Hashimoto, la escófula de Riedel, o también es la llamada, este, tributis de Carbain, la de Riedel, la enfermedad de Grace, y bocio coloide nodular. También es tiroiditis. Ahora vamos a verlo. El bocio coloide nodular, ¿qué es bocio? Bocio es solamente crecimiento de la glándula, que puede producir síntomas de hipotiroidismo o hipotiroidismo, puede. Pero el bocio en sí solamente es glándula agrandada. El bocio coloide nodular es un bocio simple, acá lo ven. No es una masa que protruye, no forma nódulos. Es totalmente sólido, liso. No hay nódulos, a diferencia de los multimodulares. Puede ser endémico o puede ser esporádico, ¿no? Dependiendo de la cantidad de yodo que haya. Clínicas, sobre todo por efecto de masa, y generalmente son eutiroideos. ¿Ya? El bocio coloide nodular. Y lo ven así. Estos son los folículos y ven unas masas, unos folículos tiroideos agrandados, ¿no? Con coloide adentro. Con decir que el coloide es parte del folículo tiroideo. Luego tenemos la enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves, que ya ustedes ya vienen a conocerla, es la causa más frecuente de hipertiroidismo exógeno. Causa más frecuente de hipertiroidismo es la enfermedad de Graves. Y se caracteriza por ser, obviamente, hipertiroidea de la paciente. Generalmente es de mujeres, se conoce todo lo que es, lamentablemente, de tiroides. Las mujeres son las más afectadas. Hipertiroidismo, oftalmopatía, que es la protrusión del globo ocular, porque atrás se deposita un material proteináceo, dermatopatía. Son mujeres de 20 a 40 años y es una enfermedad de tipo autoinmune. Lo que pasa es que hay un anticuerpo, que es tipo IgG, que se coloca en el receptor de la TCH y actúa como la TCH. Actúa como la TCH y hace que se produzca, pues, todos los síntomas de un hipertiroidismo que ustedes ya conocen. ¿Y cómo se ven? Se ve así. Esto es un buzo coloide, miren cómo están los folículos tiroides, son redonditos. En cambio, aquí como que hace tanto, porque hace hipertrofia la glándula, se hacen estos como papilitas de los folículos tiroideos. Y el coloide es rosado y alrededor de estas cosas medias blanquitas, como festoneado. Luego tenemos la tiroiditis de Kerbaín. La tiroiditis de Kerbaín es una tiroiditis granulomatosa. Esa es la clave. Hace granulomas o subagudas, sobre todo de mujeres de 40 a 50 años, y es la causa más frecuente de dolor tiroideo. O sea, le duele a la paciente, la zona de la tiroides, pensar en tiroiditis de Kerbaín. Y se caracteriza porque previamente tiene un antecedente de la paciente tener una infección vírica, sobre todo de una infección respiratoria aguda. Parece ser que el antígeno del virus que ha producido, sobre todo el adenovirus, hace una reacción cruzada, ¿no? Y hace una tiroiditis. Clínica es dolor, bocio, o sea, está crecida la glándula, y hay un hipertiroidismo de tipo transitorio. O sea, es hipertiroidea, después se hace eutiroidea, y probablemente después hipotiroidea. Pero es transitorio. Y la característica es que hay granulomas, y si hay granulomas, hay células gigantes. Eso es lo que caracteriza a la tiroiditis de Kerbaín. La tiroiditis fibrosante es la tiroiditis de Riegel, o escófula de Riegel. Como su nombre dice fibrosante, la tiroiditis es dura, dura y leñosa, como si fuese madera. Síntomas de compresión, porque como es dura, comprime, ¿no? Todo lo que es la parte posterior, o la tráquea, la garganta, la laringe, y se asocia a fibrosis retroperitoneal. No solamente está fibrosada la tiroides, también puede estar fibrosada otros órganos, el retroperitoneo o el mediastino. Y el 25% de los casos hace hipotiroidismo. Ya es raro también. Y por último tenemos la tiroiditis de Hashimoto. La tiroiditis de Hashimoto es la causa más común de hipotiroidismo. Entonces, la causa más común de hipotiroidismo exógeno es la enfermedad de Graves. La causa más común de hipotiroidismo es la tiroiditis de Hashimoto. Se ve en mujeres y hay destrucción autoinmune. Es una enfermedad autoinmunitaria. El organismo está destruyendo a su propia tiroides. Lo que hay son anticuerpos, antiperoxidasa y antitiroglobulina. Son los marcadores. En la clínica es un bocio asimétrico, elástico, hay hipotiroidismo. Se asocia con otras enfermedades autoinmunes, sobre todo en línea perniciosa, Sjogren, Lupus. Y lo característico de esto es que tiene un alto riesgo de hacer linfoma a la paciente de la glándula. Linfoma de tipo no-Hoshkin. Esa es la característica de la tiroiditis de Hashimoto. ¿Y cómo lo vemos en la microscopía? Acá vemos los folículos tiroideos y vemos acá los folículos linfoides. Todas estas masas azules que ustedes ven son por el linfocito. Que incluso llega tanto a comprimir la glándula que desaparecen los folículos tiroideos. Por lo tanto no hay secreción de hormonas tiroideas. Entonces el paciente es hipotiroideo. Y parece hasta un ganglio lo que hay en la glándula. Se hace casi casi un ganglio. Entonces, ¿dónde hay folículos linfoides? En Hashimoto. Los demás no hacen folículos linfoides. Entonces, el RIDEL hace esclerosis. Graves hace que sus folículos estén un poco como papilares. El bocio coloideos nodular son folículos grandes. Y la tiroiditis de Kerbain hace granulomas con células gigantes. Entonces, erosión del cartílago articular es la definición de quién? De una artritis del cartílago articular, de una osteoartritis, de una artritis gotosa, piógena o osteoporosis. Erosión. O sea, se ha alterado, destruido el cartílago articular. La osteoartritis es la enfermedad más común que podemos encontrar en cuanto hablando de problemas reumatológicos, ¿no? La famosa artrosis, que todos los pacientes, generalmente los pacientes adultos mayores lo tienen, que no tienen una causa específica. Y se considera una de las artritis no inflamatorias. O sea, no hay ningún germen, algo o algún cuerpo extraño que me esté produciendo esta artrosis. Es prácticamente el propio sistema inmunológico que está destruyendo al cartílago. ¿Qué pasa? Se destruye, el cartílago empieza a destruirse, los condrocitos empiezan a formar tejido, los osteocitos, perdón, empiezan a formar tejido y forman este nuevo hueso que está erodado, ¿ya? O sea, está sin el cartílago, está suelto. Y empieza a haber mayor cantidad de líquido sinovial, empieza a meterse y forma estos quistes que se llaman geodas. Esto se ve en la artrosis y eso se ve también en la radiografía. La osteocitos entonces es una lesión del cartílago y se forma, como empieza a perder, ¿no es cierto? El osteolasto dice, no, me falta hueso. Empieza a fabricar y forman osteofitos, que son los picos del oro, que se ve en la artrosis. Tenemos geodas, tenemos la erosión del cartílago y se ven los picos del oro u osteofitos. La artritis gotosa es una artritis, pero esta artritis se da porque hay lesión del cartílago por el urato monosódico, o sea, porque hay una alteración en el metabolismo del ácido úrico. Entonces, estos cristales se meten acá al cartílago y empiezan a haber inflamación y eso le da el dolor al paciente, ¿no? La podagra. Y la osteoporosis, que es la disminución, ¿no?, del tanto del hueso cortical como del hueso esponjoso. Disminuye la densidad del hueso. Entonces, acá la respuesta más, la que tendría que ser es la osteoartritis, ¿no?, que es la erosión del cartílago articular. No es una inflamatoria, es una artritis no inflamatoria, que no tiene mayor, no se sabe muy bien la causa y el tratamiento también es un poco difícil, porque esto va a seguir. En cambio, el adelgazamiento del hueso cortical y trabecular se da en la osteoporosis. Entonces, el retinoblastoma. El retinoblastoma se caracteriza por, dice, anaplasia, tendencia hereditaria, formación de rosetas o invasión del nervio óptico. Vamos a ver. El retinoblastoma es un tumor, es una neoplasia maligna de niños, lamentablemente, chiquitos menores de dos años, sobre todo en la edad de predilección de este tumor. Es la neoplasia maligna intraocular más común. Dentro de todas las neoplasias del ojo, la más común es esta. Pueden ser de dos tipos, o hereditario, que tengan el gen del RB, que es el gen del retinoblastoma, o el esporádico, que no tiene causa alguna. El origen parece ser que estos tumores que se producen aquí es de la neurona, una neurona que se llama alinizado y produce esta tumoración. ¿Qué son las clínicas? Leucocoria, que es esa coloración blanquecina que tiene en el ojito el niño, el estrabismo, dolor ocular, visión pobre. Y lamentablemente, este tumor se metastatiza fácilmente, ¿por dónde? Por varias vías. Ya sea el hematógena o sigue el nervio óptico, por atrás, y puede llegar hasta el cerebro. No, encéfalo, médula ósea, pero lo que sí es raro es que llegue a pulmón. Pulmón no metastatiza, es muy raro. ¿Y cuál es la histología? Todos los blastomas son, el término o sufijo blastoma significa de origen primario, germinal, de niños. O sea, bien primario. Y los blastomas hacen estas cositas que se llaman rosetas. Y les llamaban rosetas porque ustedes ven acá, tiene la forma de una flor. ¿Ya? Por eso le pusieron rosetas. Y dependiendo del tipo de tumor, porque el médulo blastoma también hace rosetas. El retinoblastoma hace rosetas. Ya va a depender de la localización, ¿no? Todo lo que es blastoma es un origen, sobre todo de niños, de células primogéneas. O sea, que no tienen una diferenciación, propiamente dicho. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Tiene anaplasia, sí, porque son células malignas. No son células venidas. A pesar de que forman esas cosas tan bonitas, como florcitas, pero no, son células malignas. Tendencia hereditaria, sí. Forma rosetas, sí. Acuérdense, blastomas, forma rosetas. Invasión del nervio óptico, sí. Pasa por el nervio óptico porque está tan cerca y por ahí se mete. La diabetes. La diabetes merita una enfermedad sistémica que ataca, bueno, como dicen, múltiples órganos. Dentro de ellos el riñón es uno de los más importantes. Vamos a ver. Ya, tenemos la nefropatía diabética. La nefropatía diabética tiene varias cositas. Puede atacar o puede alterar al glomérulo o a las arteriolas. Cualquiera de las dos. El glomérulo produce tres síndromes. Proteinuria no nefrótica. O sea, hace proteinuria pero no en el rango nefrótico. Síndrome nefrótico con el tiempo ya empieza a perderse proteínas. O falla renal crónica. O sea, estos tres síndromes me hacen la nefropatía diabética dependiendo del tiempo de evolución. En las arteriolas me hace una esclerosis arteriolar y alinizante. Hace esos cuerpos, esos depósitos y alinos alrededor de la arteriola. Y a nivel microscópico me hace engrosamiento de la membrana basal capilar, esclerosis mesangial difusa, glomérulo esclerosis nodular y también hace que el paciente sea más propenso a tener infecciones urinarias, pielonefritis y también necrosis de la papila, del glomérulo. Bueno, esto de acá es la progresión de la enfermedad, de la parte del glomérulo en la cual es normal, puede haber aumento de tamaño y engrosamiento de la membrana basal, luego hay glomérulo esclerosis nodular, luego exudativa y por último ya cuando hay daño renal. La nefropatía aparece clínicamente después de 20 años que comienza la enfermedad. O sea, un paciente que viene así ya tiene 20 años probablemente de diabetes. Que no lo sepa. Entonces, las lecciones renales son todas las que producen. Glomérulo esclerosis nodular, sí. Pielonefritis, sí. La gente hace bastante pielonefritis. Difus, también. Y necrosis papilar. Todas. La siringomelia. El proceso patológico de la siringomelia se caracteriza por la siringomelia es una malformación en la cual hay cavitación de lo que vendría a ser la médula, la médula espinal. Se hace como un quiste dentro de la médula espinal. Eso se llama siringomelia. Generalmente aparece la clínica a la segunda década de vida. O sea, el niño nace en un problema, segunda década de vida empieza a tener alteraciones en lo que es la sensibilidad. Esa es la clínica del paciente. Y tiene una malformación, se llama también malformación de Chiari 1. Esa es la siringomelia, ¿ya? Dice, inclusiones citoplasmáticas argidóficas, argirofílicas en las neuronas del cuerno, no. No, estas inclusiones se ven en otra patología que lo vamos a ver después, por eso las ponen ahí. Atrofia selectiva de las neuronas motoras, no. Desmilinización, no, no es una enfermedad desmilinizante. Cavitación quística de la médula espinal, creación de las fibras sensoriales entrecruzadas. Por eso es que el niño, o el joven, tiene alteración de la sensibilidad. Porque altera esas fibras que hay de las columnas sensitivas. Entonces, solo la 4 es cierta. Es una malformación. El glibastoma multiforme es una enfermedad, o es un tumor, o una neoplasia maligna. O es benigna, es maligna. Vamos a verlo aquí. El glibastoma multiforme es una de las neoplasias malignas más frecuentes que existen, hablando de los gliomas. ¿Ok? Es el idioma más común, 60% de gliomas, 15% de tumores intracraniales, y sobre todo es de adultos mayores. O adultos en realidad, 45 a 60 años. Puede ocurrir en niños, sí, pero no es tan común. Más común es que sean pacientes adultos. Pueden hacer, de inicio, que sea un glioblastoma, o que fue un astrocitoma, que es un tumor maligno, pero de baja malignidad. El pilocítico, el difuso, y este astrocitoma se convirtió, o se transformó, en glioblastoma. Es como que la parte más maligno de un astrocitoma. El astrocitoma cuando se maligniza totalmente, es un glioblastoma. Es de crecimiento invasivo, sobre todo en los lóbulos frontales y lóbulos temporales. Y tiene pleomorfismo marcado. En la microscopía que hay, atipia, mitosis, proliferación vascular y necrosis. Cuatro características microscópicas. Es lo que se le llama AMEN, ¿no? A, de atipia, M, de mitosis, E, de endotelio, bueno, proliferación vascular, y M, de necrosis. Tiene que tener estas cuatro características para yo decir que es un glioblastoma multiforme. O AMEN. Entonces, puede haber glioblastoma multiforme en el cerebro del adulto, sí, porque es más común en el adulto. El tallo cerebral de un niño, puede haber en un niño, no es muy común, pero puede haber. Bueno, médula espinal del adulto, puede haber en la médula espinal, y la médula suprarrenal del niño. Suprarrenal, nada que ver, ¿no? El tejido o la gloria suprarrenal no tiene nada que ver con este tumor. La enfermedad de Alzheimer. Es otra patología en la cual hay una, es una demencia, ¿no es cierto? Una demencia, es un tipo de demencia en la cual hay ciertas características que deben de conocer. Son características de placas senines, pérdidas de neuronas en la corteza, redes neurofibrilares, reducción del tamaño del núcleo caudado. Vamos a ver. La enfermedad de Alzheimer tiene características que no son patognomónicas de ellas, pero sumando criterios uno llega al diagnóstico. Obviamente esto se hace post-mortem, ¿no? Porque es difícil hacerle esto al paciente. Tenemos acá, uno, tenemos estas lesiones de acá que son ovillos neurofibrilares, que son filamentos intermedios, que se condensan en la célula y forman estas formaciones, que son alargadas como con una colita. Las placas seniles son también estas de aquí, que son como unas lesiones redondeadas, que también están formadas por beta-amiloide o una proteína, que se condensan y forman estas placas seniles. Los ovillos neurofibrilares son la proteína tau, la proteína la ubiquitina, todo ese tipo de proteínas que se precipitan y forman estos ovillos neurofibrilares, o tangas, que en inglés se le llama. Los cuerpos de irano también son estas inclusiones que se ven acá como punteaditas. Todas son proteínas que se ven en Alzheimer y alrededor de los vasos también hay alteración y se condensan proteínas o una sustancia proteinácea alrededor de los vasos. Y por último también tenemos atrofia de lo que es el parénquima del cerebro. Esto es un cerebro normal y esto es con avanzada Alzheimer, esto es una atrofia que produce posteriormente demencia. Entonces, placas seniles tenemos sí en Alzheimer. Pérdida de neuronas de la corteza cerebral, sí, hay atrofia y por lo tanto se pierden neuronas. Redes neurofibrilares, sí, que son estas de acá, las de acá abajo. Y reducción en el tamaño del núcleo caudado. Esto de aquí se ve en Huntington, por eso le ponen a ustedes esto. Esto es la lesión en el núcleo caudado que se ve en la enfermedad de Huntington, no en Alzheimer. Parkinson es otra enfermedad del aparato sistema motor, ¿no? En donde los cambios patológicos son característicos de dónde? De la corteza temporal de los cuerpos de amón, de la sustancia negra, el núcleo caudado o el ocus ceruleus. El Parkinson es una enfermedad en la cual se caracteriza por tres cositas. Son pacientes adultos mayores, tienen temblor, rigidez y disinesia. Y la lesión sobre todo es de la sustancia negra, en la sustancia negra y del ocus ceruleus, que es un núcleo que vemos aquí a nivel del tallo cerebral. Acá está. Entonces, la sustancia negra, como su nombre, si ustedes hacen el corte, deben haber visto en anatomía, tiene pues esta franjita más oscura. En el Parkinson disminuye, o sea, desaparece prácticamente la sustancia negra. Acuérdense que acá hay disminución de un neurotransmisor que es la dopamina. Pero su tratamiento es con levodopa. Y se producen los llamados cuerpos de Lewy, que son estos de acá, que no son patognomónicos, pero sí los podemos ver en la enfermedad de Parkinson. Aquí la respuesta sería sustancia negra, sí, y locus ceruleus también. ¿Lúcleo caudado? No, no altera el núcleo caudado. Es sustancia negra y locus ceruleus. Los tumores malignos, hemos hablado de los tumores, se pueden metastatizar. Los más frecuentes o tumores de hueso secundarios provienen de órganos, sobre todo, de próstata. O sea, es muy común en un viejito con cáncer de próstata que tenga metástasis a columna vertebral, sobre todo. Y les causa dolor. Mamá, también, las mujeres con sedia de mamá hacen metástasis a hueso, también de columna. Pulmones, obviamente eso es simplemente por lo que están cerca, ¿no es cierto? Infecimiento grueso, puede ser, pero no es tan frecuente como si los tres anteriores. Próstata, mamá y pulmones. Son tres órganos que les gusta el hueso. El epitelio, acá esto es una pregunta que la respuesta no hay acá, la respuesta. ¿Ok? Lo que puede ser una de ellas. El epitelio de vejiga urinaria tiene un nombre especial, que se llama epitelio de transición. ¿Ok? ¿Qué significa de transición? Quiere decir que no es ni cilíndrico, no es ni plano, ¿me entienden? ¿Qué pasa? La orina o la vejiga urinaria es como si fuese un globo. Tiene que estirarse. Entonces, cuando está vacua, o sea, no hay orina, el tejido tiene ocho capas y es medio cúbico. ¿Ok? Pero cuando se llena de orina, se estira. Entonces, tiene esa característica, es medio elástico, entonces se hace medio plano. Eso nosotros le llamamos epitelio de transición. Es única y propia del tracto urinario. Desde los cálices tienen epitelio de transición, los ureteres tienen epitelio de transición, vejiga tiene epitelio de transición. Plano no puede ser, imposible. Poliestratificado, cornificado. ¿Qué significa cornificado? Que tiene queratina. Y no puede tener queratina, es una mucosa. Las mucosas no tienen queratina. Poliestratificado, no cornificado. Podría ser. Cilíndrico, cedocetificado. Cedocetificado significa que están unas células, los núcleos están unos arriba, unos abajo, unos arriba, unos abajo. Cilíndrico, monocetificado, no. Acá la respuesta tendría que ser epitelio de transición o urotelio, que es lo mismo, urotelio. Pero les han puesto como clave, cilíndrico, cedocetificado. No sé, acá es para discutir la realidad porque para mí no hay clave acá. Y el epitelio es así. Si lo ven, es como que hay varias células, lo que sí tiene varias capas. O sea, ojo, o sea, de que es estratificado, es estratificado. ¿Ya? Pero no tiene una forma así propia, que sea cúbico, cilíndrico, sino se llama de transición. Y lo que sí, arriba, tiene unas células como en triángulo, que se llaman células en ambrela o paraguas, que es lo mismo. Ahora vamos a ver epitelio. Seguimos con los epitelios, vamos a ver el túbulo contorneado. El riñón tiene varias zonas, ¿no es cierto? Tiene el lomérulo, el proximal, el asa de genne, el distal y el tubo colector. ¿Ok? Todo eso forma la nefrona. Acá tenemos lomérulo, túbulo contorneado proximal, el asa de genne, que tiene una asa delgada y una asa gruesa, y el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Muy bien, el túbulo contorneado proximal, ¿cuál es la característica? Tiene que ser una célula, bueno, ¿cuál es la función de los túbulos? La reabsorción, ¿no es cierto? Tienen que reabsorber, tienen que algunos secretar, y eso es parte de todo lo que es la filtración glomerular. Entonces, como es la primera parte, tiene que absorber lo más que pueda. Tiene que ser una célula muy activa. Todo lo que absorbe tiene que tener microvelocidades, porque si no, no puedes absorber. Las microvelocidades sirven para, o las vellosidades sirven para absorber. Por eso el intestino delgado tiene vellosidades. El estómago no, porque no absorbe. Es un epitelio cilíndrico sin microvelocidades. En cambio, el túbulo contorneado necesita reabsorber, ¿qué cosa? Aminoácidos, proteínas, las que se hayan pasado, azúcares, etc. Entonces, es una célula bastante activa, y si tiene bastante actividad necesita una organela que le produce energía, y eso se llama mitocondrias. Las mitocondrias le van a producir mayor cantidad de ATP. Entonces, por eso la célula es más rosada, por las mitocondrias. Entonces tenemos, es un epitelio cúbico, sí, pero tiene, ¿qué cosa? Esa es la característica del túbulo contorneado proximal. Tiene microvelocidades abundantes, o también llamada chapa estriada, que es lo mismo que también vemos en el duodeno, que es la chapa estriada. ¿Por qué? Porque absorbe, es una célula muy absorbente. El 90% del sodio, por ejemplo, se reabsorbe acá. El 80, 90%. De casi todo se reabsorbe aquí. Por ende, necesitas una célula muy activa. Luego tenemos el asa de Henle, el asa delgada, es epitelio plano. Acuérdense que el asa de Henle es impermeable al agua, y bueno, hay una serie de mecanismos ahí, el mecanismo de contracorriente, que eso ya deben saber. Entonces acá tenemos el epitelio plano. Luego tenemos el túbulo contorneado distal, que también reabsorbe, pero en menos cantidad, que el túbulo contorneado proximal. Por lo tanto, su epitelio, en el tipo cúbico, tiene algunas proyecciones, pero no tiene esa chapa estriada, que sí tiene un túbulo contorneado proximal. Por la función que realiza. Y el túbulo colector, que es este de aquí, es una célula cuadradita, mira, bien cuadradita, todas son cuadraditas, menos el asa de Henle, que es plana. Son cuadraditas, y tienen dos tipos de células. Las células principales, que son las que van a tener que ver con la ADH. Acuérdense que el túbulo colector, el ADH funciona ahí, ¿no es cierto? En el túbulo colector, para abrir las acuaporinas. Ahí están estas células. Entonces, la respuesta es, ¿células de epitelio cilíndrico? No, no son cilíndricas, son cúbicas. ¿Tiene citoplasma en contacto con el lumen? ¿Tiene ribeta en cepillo? Sí, ribeta en cepillo o chapa estriada. Tiene que estar en el lumen, obviamente, ¿no? Porque acá es donde está todo lo que ha pasado de la cápsula de Bowman, del espacio de Bowman. ¿Citoplasma vasófilo epitelial? No, no es vasófilo, es rojo. Todo lo que es vasófilo es azul, ¿ya? Y acidófilo es rojo. Y la mitocondria hace la coloración acidófila, o sea, roja. Límites intercelulares fácilmente dice Rilo. O sea, yo puedo ver una célula entre otra célula, es en el túbulo colector. Acá se ve una célula, otra célula, una célula, otra célula. En cambio aquí es más difícil. Y forma de U con un vaso delgado y otro grueso, eso es el asa de gente, pues, ¿no? No hay otra. La respuesta es la B. Y por último tenemos ya ciertas inclusiones que se forman en algunas enfermedades, sobre todo virales. Acuérdense que las infecciones virales, yo no voy a ver el germen, ¿no? Voy a ver el cambio que hace la célula. Y eso se llaman inclusiones, que pueden ser en el citoplasma o pueden ser en el núcleo. Entonces tenemos aquí el herpes simple, hace estas inclusiones citoplasmáticas que se llaman cuerpos de Codri A. El herpes, ese que sale, ¿no? El herpes simple, el que sale en la boca, perioral, esto hace este tipo de inclusiones. Luego tenemos el molusco contagioso. Es que son esas pápulas umbilicadas en los niñitos. Ya, eso es el molusco y no hace este tipo de célula o lesión acidófina en el epidermis. Esta es piel, ¿no? Esta es epidermis y forma estas cositas rojitas. Eso es el molusco, molusco contagioso. El papiloma. El PDH hace alteración de los queratinocitos, ¿ya? Y forma una célula que se llama coinocito. El coinocito es una célula de queratinocito, o un queratinocito infectado por PDH. Y los queratinos, y los coinocitos son, este es un queratinocito normal. Es un núcleo alargado y los coinocitos son estos, más gruesos como pasas, arrugados. Algunos son binucleados, son unas como pasitas, así se les llama. Binucleados y hipercromáticos. Eso es el coinocito. Que se ve en cervix, se puede ver en piel. La rabia hace unos cuerpos que se llaman los cuerpos de negri. Es característico. Son estas inclusiones que ven aquí, intracitoplasmáticas. La polio no hace inclusiones, simplemente hace degeneración de las astas anteriores de la médula espinal. Acuérdense que produce disminución o alteración en lo que es la parte motora, ¿no? Gracias. Gracias.